Una de las situaciones cotidianas que viven nuestros adultos mayores es la falta de accesos para desplazarse. Hoy en Denuncia al Momento tenemos la siguiente petición. ¿Hacia Pípila? Sí. Ese pedazo normalmente la parada la pusieron según eso hasta como tres cuadras allá cerca de un kinder que está muy lejos a la salida de la calle que viene del barrio de San Juan. Por allá está la parada. A nosotros los jubilados, pensionados y toda la cosa nos queda muy lejos. Los que vienen de ranchos o pueblos nos quedan muy lejos. No nos dan permiso de bajarnos aquí, ahí donde estaba anteriormente la parada. No nos dan permiso de nada, de bajarnos. Entonces es lo que necesitamos nosotros. A nosotros les estaba yo diciendo que por qué la gente no se une. La que vive por aquí, por la parte de allí de la Tianguis de los Lunes, las que venden en Allende. Eso es lo que la gente se baja a trabajar al Tianguis, se baja al bulevar, que todo eso. Pero la tienen que bajar hasta allá, hasta el parque este, hasta el mercado Morelos. Aparte de eso, los que estamos bastones, que usamos bastones, que no podemos bajarnos de los camiones. Y tenemos que atravesar muchas veces el bulevar o el puente. Eso es lo que no estoy de acuerdo en que nos den facilidades de que nos bajen en esa parte de allí. Para nuestros adultos mayores y la población en general, tener un transporte digno es un derecho. Pero el detalle más que nada, lo que nos interesa es que nos den facilidades de bajarnos allí, para que no vamos a caernos simplemente la pasada del bulevar. La que va gente va al ejercicio de gobierno, que trabaja toda esa parte por allí, tiene que atravesar del mercado Morelos hasta acá, hasta atravesar el puente y todo. Eso es lo que yo tengo, esa queja al gobierno municipal. No sé si nos hagan ese favor de buscar la forma de que sea una parada rápida para que bajen la gente. Y aparte los que tenemos, usamos bastones, no podemos bajarnos y cosas así. Y tenemos que venir del mercado Morelos hacia el bulevar, pues nos queda muy lejos y nos podemos caer. Y esperamos que esta voz sea escuchada. Mi nombre es Ana Gaitán y estás en Expresa tu Voz.